Hoy te enseño cómo preparar arepas de harina de maíz venezolanas más nutritivas con semillas de chía y sésamo. Quedan deliciosas. Comienza agregando dos cups de agua a temperatura ambiente, un poco de sal y un cup y medio de harina pan, harina de maíz precocida. Luego dos cucharadas de semillas de chía y una de sésamo, también conocido como jonjolí. Comenzamos a mezclar hasta ir formando una masa. Les recomiendo que les quede suavecita. Si hace falta le agregamos un poquito más de agua, ya que la harina de maíz tarda unos minutos en hidratarse. Por lo cual la vamos a dejar tapaditas unos 5 minutos, tiempo en el cual ya estará mucho más manejable y lista para empezar a armar las arepas. Cuando la masa esté como una plastilina super moldeable, ya podemos armarlas. Hoy las vamos a hacer como se hacen tradicional en Venezuela, con las manos. En otro video te enseñé como preparar las arepas tradicionales y otra técnica para darle forma. Ahora las vamos a dejar hasta que se doren a temperatura media alta. Y con ayuda de un cuchillo podemos levantar los bordes y darle la vuelta. Y si te está gustando esta receta no te olvides darle like. Mientras se terminan de hacer vamos con el relleno de atún. Agregando 2 latas de atún, mayonesa al gusto, tomatico cortado, cebolla y sal. Removemos y recuerda que en la descripción te dejo las cantidades de cada ingrediente. Es importante retirarle el jugo del tomate para que no quede el relleno muy líquido. Una vez ya estén doraditas por las dos caras y tostaditas, ya podemos abrirlas. Te recomiendo que utilices un cuchillo de los normales, que no sea de sierra ni muy grande. Se abre mucho más fácil. Y es así como le queda a la miga. Hoy les quise compartir este relleno ya que es muy fácil y rápido. Sin embargo, puedes acompañarla, por ejemplo, con un huevito frito, con un aguacate y queso. O rellenarla con diferentes tipos de rellenos. Jamón y queso, reina pepiada, mojito, como tú quieras. Quería compartirles esta forma diferente de preparar las arepas más nutritivas. Bueno, vamos a probarla. A ver qué tal. Así se ve por dentro. El sabor del sésamo se nota. Y el relleno muy rápido y muy rico. Si te gustó esta receta, no te olvides compartirla y darle like. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias!